La CTM en sí reconoce todo el esfuerzo que el gobernador ha hecho en sus cinco años de gobierno, tanto en infraestructura como en la generación de empleos. Tenemos ya en puerta el recinto fiscal que va a traer bastantes empleos aquí a KGM y bueno, sabemos que el Sonora va a generar también muchos empleos. Y el estilo con el que ha gobernado el señor gobernador ha sido de invitar a la participación, de invitar inclusive a la opinión de todos aun cuando no sea la que él piensa. Nosotros como comerciantes y prestadores de servicios en KGM hemos visto los beneficios, ya que la decisión de invertir en infraestructura fue una gran decisión de nuestro gobernador, lo cual lo seguiremos respaldando. En este último año de trabajo tenemos que cerrar más fuerte de lo que empezó. Definitivamente es un avance muy considerable en lo que van de los cinco años de gobierno de esta administración. Por parte del señor gobernador se ha preocupado bastante con la infraestructura y lo hemos visto y lo hemos estado viviendo con el plan Sonora Proyecta, que esto ha venido a ser un generador de empleo y un detonante económico importante. Bueno, los resultados son muy palpables, empezando con la concretización del plan Sonora Proyecta, que nos trajo una gran inversión al sector de la construcción y a todo Sonora, y además de la gestión realizada con el gobierno federal en relación a la inversión de alrededor de 5 mil millones de pesos para las carreteras federales. Gracias.